Gracias. 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 Buenas tardes. Vamos a empezar ya la conversación con Victoria Reyes García y anunciamos que la conversación con Victoria, con Vicky, es al mismo tiempo el cierre de la jornada de Anculegui y el acto inaugural de la conferencia del Congreso de Antram, de Antropología Ambiental. Entonces, tenemos mucha suerte de tener aquí a Vicky. La voy a presentar, aunque imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis, pero bueno, os doy unos cuantos detalles. Gracias. Vicky sacó su doctorado en la Universidad de Florida en el año 2001 y ahora mismo es catedrática de investigación de ICREA y tiene su sede, su base, en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales, en el ICTA, de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vicky tiene un montón de trabajo sobre sistemas de conocimiento indígena y local, en particular en relación al medioambiente. Y trabaja también sobre la relevancia de estos sistemas de conocimiento para comprender y manejar, aunque vamos a hablar luego de ese concepto también, las crisis de climática y de medioambiente. Dirige el laboratorio de análisis de la… Madre mía, lo voy a decir en inglés, porque es que si no… Análisis of Social Ecological Systems in a Global World, y además tiene un proyecto financiado por la Unión Europea, un ERC, sobre las percepciones de los impactos del cambio climático. Y es coautora del reporte global de la Plataforma Intergovernmental de Ciencia y Políticas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Y también, hace no mucho, ha sido elegida miembro de la National Academy of Science de Estados Unidos. Bienvenida, Vicky, y muchísimas gracias por estar aquí. Voy a hablar también un poquillo de los intereses de investigación y vamos a entrar directamente a charlar de algunos de estos temas. Bueno, Victoria hace trabajo interdisciplinario sobre las relaciones entre la gente, la biota y los medios ambientes. Y desde esta perspectiva multidisciplinaria analiza datos empíricos para investigar cambios en las vidas rurales y en los ambientes locales, las respuestas sociales a los cambios en el medioambiente. Todo esto desde los puntos de vista tanto de la gente que vive en los pueblos, por ejemplo, en las naciones en vías de desarrollo, a las personas que hacen políticas en las naciones industrializadas. Y actualmente está trabajando sobre todo en indicadores locales sobre los impactos del cambio climático, en la participación pública en la documentación de conocimiento local, en el proceso adaptativo del conocimiento local sobre el medioambiente, en los cambios entre poblaciones indígenas, cambios culturales, y en la participación local para la conservación, otro concepto del que vamos a hablar también, de la biodiversidad. Y bueno, ya vamos directamente a algunas de las preguntas que le quiero plantear a Victoria. Y vamos a arrancar con una pregunta sobre conocimiento indígena y local, que es uno de los temas centrales de su trabajo. Entonces, yo le quiero preguntar que en todos esos proyectos de investigación, que son muchos que Victoria ha hecho a través de su trayectoria académica, le quiero preguntar qué tipos de conocimiento, prácticas y valores ha encontrado entre grupos indígenas y comunidades locales que hacen posible que estos protejan la biodiversidad en particular y el medioambiente en general de formas más eficaces de las que parece que lo hacemos en las sociedades más industriales en Occidente. Y también le voy a pedir si nos puede dar algún ejemplito de esto para que comprendamos mejor. Victoria. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, pues gracias por la invitación. Y bueno, porque a pesar de estar muchos años en España, yo creo que me agraciono menos con la antropología española que al tener un background de otros sitios, entonces me hace mucha ilusión pues tener, por fin, estar en este foro. Entonces, en relación a esta pregunta, desde la antropología, desde que se empezó a este artículo muy famoso de Berkes, la del descubrimiento, del conocimiento tradicional, ha habido siempre, ha habido principalmente una visión en la que se entendía el conocimiento como de una manera muy académica, como la entendemos nosotros, de las listas de plantas o listados de usos o cómo la gente utiliza, luego se movió un poco hacia las prácticas, qué hace la gente en la naturaleza, etcétera. Pero últimamente lo que se está valorizando más es el tema de la cosmovisión, que precisamente, bueno, es un aporte también desde la antropología, pero es una cosa que se hablaba esta mañana en la Mesa Redonda, cómo los valores diferenciados que tienen los pueblos indígenas en la relación con la naturaleza, esto es lo que realmente hace que al final hay una práctica diferente y una relación diferente con la naturaleza. Entonces, ha habido toda esta historia de intentar entender, o sea, de estudiar el conocimiento, pues eso, la etnobotánica o los usos de plantas, etcétera. Pero ahora hay un enfoque más a intentar entender cómo, y bueno, ahí, pues claro, desde la escuela, etcétera, cómo no hay en muchas de las sociedades indígenas, y bueno, digo muchas porque también esto es importante separar que la diversidad de los pueblos indígenas es enorme y entonces tampoco es bueno como homogenizar y decir todos los pueblos indígenas son así, ¿no? Hay muchas maneras de entender esta relación, pero estas relaciones se ven como, ven al humano dentro de la red, que es la naturaleza, ¿no? Entonces, es una visión en la que el humano forma parte de un ciclo, forma parte de unas cadenas, hay una interdependencia, ¿no? Nosotros dependemos de la naturaleza para nuestro sustento, pero la naturaleza también depende de nosotros, entonces tenemos que establecer estas relaciones de nosotros dar, y la naturaleza nos da y nosotros nos da, ¿no? Y en muchas culturas, pues hay todos estos, digamos, rituales de ofrecer a la machamama, aunque sea ofrecer, a veces son simbólicos, ¿no? Entonces, hay esta idea de que naturaleza o los seres, otros seres y los humanos, hay esta idea de igualdad. Y luego hay esta idea que es muy importante, que yo creo que en nuestra sociedad tenemos que aprender, que es la de los límites, ¿no? Son sociedades en las que entender que nosotros vivimos en una idea de que podemos usar la naturaleza extractivamente sin límites, ¿no? Y muchas de estas sociedades están basadas en esta idea de que la gestión tiene que ser común, pero la gestión está, pues el territorio está limitado, la temporalidad, ¿no? Hay animales que están en una época, en otra, ¿no? Entonces, el comportamiento de la sociedad se adapta a estos límites que la naturaleza tiene y todo esto en conjunto, o sea, todo esto en conjunto es lo que hace que las prácticas y luego los conocimientos resulten en una gestión muy diferente del medioambiente de la que es nuestra sociedad humana, que es prácticamente extraer y usarla para nuestro propio beneficio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este conocimiento, yo creo que hay que cambiar un poco la visión que hemos tenido, ¿no?, de cómo usan las prácticas, sino cómo ven o cómo se relacionan hacia eso, porque eso es, precisamente, esos valores son los que también en la crisis ambiental en la que estamos es lo que realmente nos va a ayudar, no es el hecho de aprender a manejar el sistema de regadío, es el hecho de entender que el agua es sagrada, bueno, a lo mejor no lo quieres poner en un lenguaje religioso, pero que el agua es importante y hay que respetarla y no hay que, ¿no? Entonces, estamos hablando de unos principios éticos, incluso, ¿no?, en ciertos aspectos, de reciprocidad, de respeto, de los límites, me ha parecido ese un concepto muy interesante que no siempre sacamos a la palestra, ¿no?, como una de las formas de conocimiento. Bueno, vamos a hablar de este tema un poquito más tarde, pero ahora vamos a pasar a otra área de preguntas que quería plantearle a Victoria, que van un poquito por el territorio de los conflictos y la defensa de lo socioambiental, ¿no? Estamos viendo los choques entre las visiones capitalistas, las visiones indígenas o locales, ¿vale?, y en ciertos lugares, sobre todo en áreas donde abundan los recursos naturales, vamos a ponerle comillas porque luego hablaremos también de ese concepto, y en estos lugares donde los recursos son abundantes, recursos, obviamente, que son valorados en las sociedades occidentales. Encontramos confrontaciones, por ejemplo, entre grupos indígenas o comunidades locales y grupos de intereses foráneos, ¿no?, como, por ejemplo, empresas, gobiernos, etc. Me gustaría que me contaras un poco cómo podemos, tú que has estudiado también sobre este tipo de confrontaciones, ¿cómo podemos entenderlas desde un punto de vista biopolítico? Es decir, ¿cómo podemos entender qué tipos de vida o proyectos de vida se están proponiendo o se están contraponiendo desde ambos lados en estas confrontaciones? Bueno, está muy relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Quiero empezar, bueno, diciendo que desde el área de estudio de la que yo vengo, hay esta idea de la diversidad biocultural, que, bueno, no sé si algunos están familiarizados con esta idea, pero es esta idea de que en muchas áreas del mundo la diversidad biológica y la diversidad cultural se sobreponen, porque nosotros, desde aquí, desde nuestra visión occidental, pensamos, desde la visión occidental de la conservación, pensamos que los humanos destruimos la naturaleza y por eso hay que separarnos, ¿no? Pero desde muchos grupos indígenas y desde, bueno, muchas otras formas de vivir en la naturaleza, los humanos han generado biodiversidad. El hecho de que haya humanos, pues, por ejemplo, bueno, hay muchísimos casos, desde la domesticación, que es un ejemplo clarísimo en el que los grupos humanos generan biodiversidad hasta los manejos de paisajes culturales, paisajes agrícolas, que son más ricos, precisamente, y, bueno, incluso áreas protegidas que expulsaron a la gente y luego tuvieron que volver a hacer técnicas tradicionales porque lo que querían proteger era lo que la gente estaba generando, ¿no? Bueno, entonces, hay esta idea de que la diversidad cultural y los diferentes manejos de la naturaleza generan biodiversidad, ¿no? Y que esto está sobrepuesto y cuando uno mira a escala global, pues, las zonas más ricas de biodiversidad son zonas también que son manejadas, a lo mejor no son propiedad, pero son manejadas, los grupos indígenas viven ahí. Y, entonces, estas zonas, bueno, hay varias teorías de por qué hay esta sobreposición, aparte de que porque generan biodiversidad a los grupos, pero son también zonas que han estado alejadas, en las que no ha habido, pues, extraer recursos de allí era difícil. Entonces, a medida que nuestro mundo se va haciendo pequeño en el sentido de que queremos extraer, necesitamos las fronteras de la extracción, ¿no? Necesitamos el petróleo que antes no era rentable sacar, pues, ahora es rentable porque el precio del petróleo ha subido, los minerales o zonas que antes no era, zonas que antes no era rentable hacer agricultura industrial, ahora sí que lo es porque, ¿no? Por la presión de la extracción. Entonces, claro, ahí hay una confrontación porque ¿qué zonas son esas? Pues, son esas zonas donde precisamente están los grupos indígenas, ¿no? Entonces, ahí hay el hecho de que a medida que el sistema capitalista se expande y necesita nuevos territorios, ¿dónde son esos territorios? ¿Dónde están esos recursos? Pues, en las zonas que ha manejado la gente. Y en los últimos años ha habido, pues, un auge enorme de estos conflictos socioambientales. Hemos hecho un estudio ahora recientemente con casos que, no sé si conocéis, el EG Atlas, que es un atlas de conflictos ambientales que está basado en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo lleva el grupo de Joan Martínez Alier de Economía Ecológica, pero hemos hecho un análisis de los conflictos ambientales que se han reportado ahí, cuántos son con grupos indígenas y cuántos son con otras poblaciones rurales también, pero no indígenas. y hay, desproporcionalmente, los grupos indígenas están en esos conflictos y desproporcionalmente son grupos indígenas muy vulnerables. Entonces, hay como un ataque hacia esos grupos y son precisamente, pues, empresas, creo que las primeras eran petróleo, luego minería, luego la agricultura industrial, entonces, ahí hay esas dos formas de vida, de ver el mundo, de la extracción, necesitamos recursos para mantener el sistema que tenemos aquí y la visión indígena de decir, bueno, esto es nuestra forma de vida, estas son nuestras tierras y lo interesante ahí es que muchos de estos casos en los países en los que se dan estos conflictos se representan estas luchas como, ah, están en contra del desarrollo, ah, no quieren que haya la carretera porque son, bueno, no sé qué palabras utilizan, pero digamos, hay una, en vez de decir, en vez de haber una narrativa, y esto creo que es importante que entre todos lleguemos a cambiar esta narrativa de estos son los verdaderos defensores de la biodiversidad que nos queda porque están defendiendo, están oponiéndose a que se extraiga el petróleo, están exponiéndose a que se haga la carretera que, pero el discurso que hay es están en contra del desarrollo, entonces, hay esas dos como grandes visiones que generan estos conflictos, ¿no? Sí, esta narrativa de la modernidad contra la tradición entendida como eso, como retraso, no tradición en un sentido, de la palabra, ocurre en muchos ámbitos, en el trabajo que yo he hecho sobre biotecnologías agrícolas en México, por ejemplo, era exactamente la misma confrontación entre el discurso de modernidad en el que, además, no solamente estaban invertidas las empresas, sino los gobiernos que se benefician también de ese tipo de cosas y una de las cosas que más me gustaba también era que los campesinos presentaban su parte de la narración, su parte de la narrativa, no como una tradición, no como tradición que mira hacia atrás, sino como una tradición de futuro que hay que llevar hacia adelante, ¿no? Y era un discurso bastante interesante, ¿no? El que proponían como contraparte. Sí, bueno, como que parte del conflicto viene porque como que la visión indígena está atrapada entre la visión de que si tú tocas la naturaleza te la vas a cargar, la visión conservacionista y la versión extractivista. Y entonces, claro, la propuesta, bueno, la propuesta, digamos, la como visión o las formas de vida, los manejos de muchos de los grupos indígenas es ¿se puede usar la naturaleza? Vivimos con la naturaleza, es parte de lo que somos, estamos interdependientes, interrelacionados, ni vamos a hacer un parque y no vivir nunca ahí, ni vamos a acabar con el último árbol, ¿no? Entonces, el conflicto también viene porque hay muchos de los conflictos son por temas de conservación también. Entonces, claro, el conflicto viene por esta visión tan radicalmente diferente de cómo nosotros nos integramos dentro de nosotros como especie humana, ¿no? Cómo nos tenemos que relacionar con las otras especies. A ver, ¿dónde ando? Ahora, quizá sea un buen momento para traer a la palestra esos, ahora que estamos hablando de conceptos de modernidad, de tradición, de uso, manejo, todo este vocabulario que hay dentro de este mundo, me gustaría que comentaras las diferencias que tú ves entre las definiciones digamos capitalistas de palabras como natural, de conceptos, como naturaleza, recursos, propiedad, incluso la misma palabra de conservación que hemos, que acaba de salir un poquito, ya hemos estado hablando antes sobre esto, qué diferentes maneras hay de definir conservación y qué diferentes consecuencias pueden tener estas definiciones. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Sí, bueno, yo es que he tenido casos en los que estabas hablando con gente, representantes de los grupos indígenas en el contexto de la plataforma esta de servicios de los ecosistemas y les decías ah, la conservación que vuestros manejos pues ayudan a la conservación y dicen es que tú te equivocas, es que nosotros no estamos conservando, es que esto de la conservación nosotros no tenemos una palabra para conservación, nosotros estamos o sea, pues si tenemos que cazar, cazamos porque tenemos que comer pero habitando estamos habitando y sabemos que tenemos que hacerlo de cierta manera porque si vas más allá pues esta idea de que la tierra y la naturaleza no es nuestra sino que uno usa lo que necesita pero deja para los demás y deja para el futuro entonces como que esta idea de conservación les viene muy de fuera, es una idea impuesta y cuando a veces hay este discurso que ha habido mucho desde la antropología y bueno, en algunos de mis trabajos cuando uno quería bueno, digamos que todo el trabajo de uno es histórico y uno lo sitúa dentro de los momentos de los que estaba pero ha habido esto de ano los indígenas o los pueden ser los grandes aliados a la conservación como queriendo revalorizar el posicionamiento indígena y ahora ellos dicen pero a ver esto es tu lucha o sea porque yo tengo que hacer porque yo tengo que conservar lo que o sea, vosotros os lo habéis cargado todo y ahora venís y lo que queda nosotros lo tenemos que conservar y nos estáis usando en vuestro discurso para además ahora conservar una cosa que es que nosotros no estamos en esa idea de conservación entonces, bueno es muy interesante porque ustedes dicen es que no claro, tú dices no, pero ellos pueden ayudar a la conservación y dices es que no nos interesa esta conservación nosotros nos interesa vivir en armonía con la naturaleza vivir en paz y si tú quieres ayudar bueno, o sea no es mi lucha y es algo que bueno, que yo creo que bueno, yo personalmente ha sido un cambio de, no porque uno al principio vas con esta idea de que esto va a ayudar en sus luchas y luego esto dicen es que esa no es mi lucha esa es tu lucha y entender eso pues también es una como de construcción de como uno bueno, de como uno ha estudiado y como uno ha llegado a esa idea ¿tú crees que se oyen sus voces cuando están contradefiniendo o contradiciendo esta idea tan estática tan disneificada de conservación? no, esto es el gran digamos este es el gran problema que todo el la parte del conocimiento tradicional de la cosmovisión etcétera todavía no hemos conseguido como académicos como sociedad como así ponerlo a nivel de igualdad entonces siempre hay una mediación de lo que nosotros pensamos que ellos creen como nosotros lo interpretamos y como eso va a servir al final a nuestros a nuestros objetivos por ejemplo ahora hay todo el debate de no sé de qué tan familiarizados estáis con el tema del convenio de diversidad biológica ¿no? entonces se acabaron no sé bueno se acabó los los objetivos de Aichi ¿no? esto llegaba hasta el 20 y entonces ahora se están negociando cómo va a ser la estrategia de conservación hasta el 30 entonces hay unos grandes debates ¿no? y entonces ahí pues ahí está esta misma idea de que les dices a los indígenas ah pues sí qué áreas podemos o cómo podemos usar el manejo indígena para llegar a nuevas formas de conservación etcétera y ellos preguntan pero a ver tú me has preguntado a mí si yo quería llegar a este 30% de áreas de conservación tú me has preguntado entonces como que sigue habiendo mucho una decisión política y entonces como que se mediatiza lo que lo que nos interesa de esas formas de gestión y de esas formas de conocimiento para los objetivos políticos en los que ellos no participan además cuando las áreas de conversación de conservación perdón en muchos casos lo que ha supuesto ha sido expulsión de territorios suyos ¿no? o sea que realmente dudo que hayan votado y ahora como quieren llegar al 30% de la superficie de la tierra protegida entonces dicen ah entonces ahora hay que contar con los indígenas y entonces estas las vamos a unir y los indígenas bueno muchos grupos indígenas están organizados y dicen pero a ver esto del 30% es un número que que de dónde ha salido y que ellos no han estado nunca nadie les ha invitado a votar a ver vamos a votar si es 30% entonces ¿quién toma esas decisiones? ¿con qué criterios? los criterios no son ellos que los ponen entonces bueno hay como mucha apropiación de los piezas que interesan para para al final unos objetivos que ¿qué ha pasado? alguien le suena al despertador para al final unos objetivos que no son que no que no son negociados o sea que porque tampoco los grupos indígenas tienen la solución pero que se sienten en la mesa de negociación y que entre todos el objetivo sea común bueno metidos en este tema de los grupos indígenas organizándose para defender sus territorios sus demandas etcétera yo creo que sería interesante también aquí hablar de como igual no podemos hablar de los grupos indígenas como un bloque digamos totalmente homogéneo uniforme sin disensión interna además sabemos que bueno que ellos viven tanto como nosotros en un sistema global capitalista neoliberal etcétera que obviamente no les deja indiferentes y las decisiones que tienen que tomar a veces los dilemas a los que se enfrentan pueden ser terribles yo hace poco estuve leyendo sobre grupos indígenas a lo largo del río Mackenzie en Canadá con las famosas mineras canadienses y como algunos de los grupos estaban que ya de por sí están divididos como efecto del colonialismo algunos de los grupos decidían que bueno que si les iban a llegar allí iban a abrir unos agujeros enormes y les iban a destrozar el territorio que por lo menos fueran ellos los que se aprovecharan hasta cierto punto de los beneficios de que eso podía suponer mientras que otros grupos no querían ni siquiera la carretera que llegaba hasta allí te has encontrado tú con casos parecidos y que nos puedes comentar sobre esto sí bueno es verdad que a veces cuando hablamos de todo esto de las visiones indígenas idealizamos mucho y como que parece que fuera los nobles salvajes y ellos mismos dicen pero es que de nuevo es vuestra mirada sobre lo que os gustaría que fuésemos nosotros pero no es así y desde luego hay muchos conflictos y muchas decisiones que a veces son pueden ser contradictorias con esta cosmovisión que uno pone pero muchas de estas hay que entenderlas también como partes de la herencia colonial de la que viene y de las vulnerabilidades en las que están sometidos tengo una estudiante ahora en en Senegal que está estudiando no es un caso de conflictos pero es un caso de como estas contradicciones ella está estudiando las semillas que que utilizan y como como son resistentes a la sequía no las semillas que son resistentes a la sequía y como eso puede ser una adaptación al cambio climático que va a sufrir en esa zona entonces cuando ha llegado de allí lo primero que ha visto pues es que la gente está abandonando estos cultivos y todo el mundo pone arroz y maíz que son cultivos que dependen muchísimo del agua que no bueno que no son de allí y entonces claro todo su discurso es como ha habido una presión desde fuera que les ha impuesto ¿no? porque te dan semillas gratuitas te dan no sé qué tal entonces hay hay una presión por vender que vulnerabiliza a esas comunidades ahora y para el futuro porque entonces están abandonando las semillas que realmente podían que las están guardando los agrónomos en sus en sus colecciones agronómicas ¿no? y entonces pero todo eso tú dices pero ¿por qué no lo hacen? o sea ellos saben que porque cuando les pregunta sobre el cambio climático que es el proyecto que tengo ellos dicen sí cada vez llueve menos y o sea que ellos lo saben y dices pero ¿cuál es la contradicción aquí? pues la contradicción es que claro hay tanta presión y hay una vulnerabilidad del día a día que las reacciones a veces pues no pueden guardar la semilla porque tienen que comer hoy y entonces no pueden pensar en el mañana tan fácilmente entonces esto genera este tipo de por ejemplo estos conflictos que tú decías ¿no? porque la gente a veces en estas situaciones de vulnerabilidad que se han creado en estos en frente al sistema capitalista y los cambios que les hemos impuesto pues tienen que actuar en consecuencia con el día a día y esto claro genera estos conflictos que pero por eso también hay a veces esto no se habla mucho ¿no? pero todo en los temas de de alcoholismo en muchas sociedades indígenas etcétera pues hay gente que la gente que lo estudia dice bueno esto también tiene que ver con el hecho de la pérdida de identidad cultural porque porque están actuando fuera de su contexto fuera de lo que ellos piensan obligados ¿no? entonces claro hay una ruptura de la identidad que pues bueno pues que se generan situaciones sociales muy complicadas medio del tema al hilo no al hilo de lo que estabas diciendo antes es que de alguna manera ellos perciben que se les pide que protejan lo que nosotros hemos destrofado encima se les pide que lo protejan muriéndose de hambre al mismo tiempo o sea es un tema de justicia social de mucho cuidado ¿no? Bueno voy a pasar a otro a otro tema nuevo que es acerca de otra de las cosas que has trabajado también muchísimo que son los sistemas de conocimiento sobre medio ambiente estos diálogos de conocimientos que más o menos hemos visto que desde luego no de igualitarios no tienen nada que hay una jerarquía unas jerarquías claras de conocimientos el tema también de cómo estos conocimientos se integran no se integran se usan se abusan como parte de la gobernanza medioambiental ¿no? y la primera pregunta que me gustaría hacerte a este respecto es ¿cómo crees tú en tu experiencia que se podría tener un diálogo de conocimientos entre los conocimientos indígenas y locales y el conocimiento científico en un sentido occidental para que ambos se consideraran de forma igualitaria para que se sentaran a la misma altura en la mesa por decirlo de alguna manera ¿no? ¿qué tendría que cambiar o qué elementos se deberían dar o qué condiciones se deberían dar para que esto fuera posible? Mira, antes de contestarte así de forma más como teórica te voy a voy a poner un ejemplo de 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 como o sea un ejemplo real ¿no? cuando estábamos en la este informe de la plataforma gubernamental esto es como el panel de cambio climático como el IPCC ¿vale? es lo mismo pero para biodiversidad entonces hay como 500 investigadores que durante cuatro años estuvimos trabajando en este informe para saber cuál es el estado de biodiversidad del planeta y después al final de esos cuatro años uno lo lleva a las Naciones Unidas y te juntas ahí en la sala esta era la sala de las Naciones Unidas de la UNESCO ahí en París como mil representantes políticos de como ciento creo que eran ciento treinta y dos países y discutes frase por frase el informe este que luego así es el IPCC y así es el IPB ¿vale? pues estábamos ahí y entonces había uno de los resultados que había es este mapa un mapa que habíamos hecho en el que se mostraba que ahí ahí en ese mapa era veintiocho por ciento de las tierras del planeta están manejadas por grupos indígenas no sé qué y entonces muestras el mapa ahí el delegado de China perdón en China ahí ese mapa de ahí hay unos ahí esto está en el territorio de China en China no hay grupos indígenas bueno ya esto son nos referimos a comunidades étnicas locales o lo cambias o no firmo el informe este de biodiversidad que queréis hacer bueno vale pues toda la noche rehaciendo el mapita rehaciendo ya claro ya no montamos un mapa montamos unas figuras ahí para que nadie se ofendiera los límites territoriales luego al día siguiente otra cosa no sé qué levanta el representante de unos grupos indígenas levanta la mano porque nosotros bueno no sé cuál era la reclamación y el presidente dice a ver algún país secunda esto que dicen los grupos indígenas porque los grupos indígenas no son representantes de las Naciones Unidas entonces como no son representantes lo que ellos digan o lo secunda alguien o lo apoya algún país y puede ser el país puede ser Mónaco el país más pequeño pero necesitan ese respaldo entonces cómo va a haber diálogo o sea puede haber diálogo pero la decisión final o sea tú puedes poner al representante chino a dialogar con quien tú quieras pero al final como la decisión política hay unos juegos de poderes muy fuerte y los pueblos indígenas en casi todos los países no están en las mesas de negociación pues el diálogo es muy difícil porque el diálogo puede o sea podemos trabajar pero si no cambiamos las estructuras de poder este conocimiento pues va a seguir siendo este apropiado usado de las formas que y luego la otra cosa es pues que claro los antropólogos aquí estamos siempre diciendo hablando por ellos y ellos dicen o sea que también no hay este esta posibilidad o sea este juego en el que ellos mismos se representan a sí mismos no estamos en ese momento todavía entonces bueno esto es un poco todo esto era un poco negativo sí que hay muchos intentos de que estos diálogos existan y desde pues desde la antropología en el IPBES por ejemplo en este informe ha habido mucha mucha énfasis en que en que el conocimiento tradicional esté representado entonces no estamos como estábamos hace treinta años tampoco ¿no? sí que ahí se empieza como a se tiene se ha valorizado más se está en algunas esferas se está reconociendo más pero todavía hay camino por andar no quería no quería así dejar esa frase como que pues ha habido yo creo que sí que ha habido avance pero pero ahí de todas maneras esa escena que nos has presentado aquí da un poco de miedo en términos de cómo se toman las decisiones en las altas esferas y creo que es importante eso que has hecho notar de la falta de autorrepresentación porque parece que en muchos aspectos siempre se intenta representar ¿no? o sea siempre están que si las ONG que si los antropólogos que si otro tipo de grupos abogados o lo que sea y esas voces directamente desde los grupos indígenas y locales campesinos lo que sea es muy difícil que lleguen a esas que lleguen siquiera a atravesar la puerta de ese tipo de foros ¿no? Otra cosa que me gustaría ya que estamos hablando tanto de conocimiento indígena y local y al hilo de la pregunta anterior de una manera un poquito más conceptual me diría me gustaría que me dijeras que ya que has trabajado tanto sobre conocimiento indígena y local ¿cómo lo entiendes tú? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo definirías? ¿dónde lo encuentras? te lo pregunto un poco también porque participaste en un momento dado en un proyecto sobre el inventario español de conocimientos tradicionales y como este de los inventarios suena tan tan arcaico tan de cartón piedra y tan poco utilizable pues me gustaría que explicaras un poco más cómo esto puede ser dinámico bueno ese proyecto del inventario en realidad es un mandato del convenio de diversidad biológica en el que todos los países que han firmado el convenio de diversidad biológica tienen que hacer esta recopilación del conocimiento que hay en sus países y entonces en España pues con un grupo de pues yo que sé creo que éramos como 100 recogimos toda la documentación existente que ya se había publicado test y trabajos y tal y la recopilamos sobre usos de plantas al hacer eso pues nos dimos cuenta que lo que bueno nos dimos cuenta ya lo sabíamos pero digamos que decidimos de todas formas hacerlo porque pues era una recopilación pero una de las cosas que era muy latente es esto que tú dices que era algo muy estático y entonces a partir de ahí creamos esta hicimos un proyecto que quería ser más interactivo que se llama Conecte que es como una Wikipedia en el que la idea era que la gente puede entrar los usos de las plantas o sus fotos o sus para seguir documentando ese conocimiento y entonces había algunas partes de dinamización en las que contactamos con por ejemplo con la red de semillas y ellos podían poner allí también la información que les conveniese también lo usaron por ejemplo pues como herramienta en contra de iniciativas que quieren patentar algunas de las variedades locales porque si tú puedes demostrar que esto es conocimiento público entonces no puede las empresas tienen las compañías que quieren hacer una patente o una denominación de origen o algún tipo de propiedad lo tienen más difícil porque tú puedes decir no pero mira aquí en Conecte o sea en esta página web se ha documentado que esta variedad existe está en tantos sitios entonces es conocimiento público otra de las cosas que hicimos pues fue trabajar con escuelas en las que había unos proyectos en las que los chicos les iban a entrevistar a los personas mayores y entonces las personas mayores les explicaban pues como ellos manejaban usaban las plantas y los chicos lo entraban en la página web entonces a la vez había esta transmisión de conocimiento real ¿no? a la vez que el abuelo entonces bueno pues han sido unos intentos así más locales de con la idea de que de que el conocimiento se puede o sea si tú quieres mantener ese conocimiento lo tienes que transmitir en vivo y lo tienes que revitalizar ¿no? entonces hacer el inventario bueno no está mal ¿no? o sea bueno no está mal es una herramienta pero realmente si el objetivo es que eso que eso se mantenga tiene que quedarse en la comunidad tiene que estar vivo ¿no? entonces esta otra iniciativa de Conectera o es lo que pasa es que estas cosas te las financian cuando tienes la idea porque como parece nueva y tal y luego una vez la idea está ahí te dicen no pero ya está hecho y dices no pero esto si no lo dinamizas no necesitas pero esto ya interesa interesa menos pero bueno venía por ahí la idea y con esta idea de que el conocimiento tradicional o local o indígena no es algo estático sino que es algo dinámico y que en realidad el conocimiento en sí no es lo importante sino que lo importante es la relación que las personas tenemos con la naturaleza entonces que lo que estamos potenciando ahí no era bueno pues lo puedes inventariar bueno es algo que se puede hacer pero sobre todo es potenciar que se sigan habiendo estas relaciones que el conocimiento está al alcance de otros que lo quieran poder usar y esta idea de que es dinámico que no porque se usó de una manera hace 20 años pero que ese dinamismo y ese conocimiento solo va a seguir siendo útil si la gente lo sigue usando entonces tienes que experimentar tienes que y en contraste es que había una buena respuesta a este proyecto de ciencia ciudadana entiendo más o menos ¿no? en contraste entusiasmo acerca de este tipo de iniciativas bueno encontramos encontramos todo el mundo le parece muy interesante la participación no es muy alta y creo que parte de eso aunque a veces o sea está ahí ahora no tenemos financiamiento para dinamizarlo y de vez en cuando hay gente que hace un montón de entradas que no sabes muy bien somos motivados que dices pero esta persona y encontramos que son proyectos que requieren mucha mucha dinamización ¿no? de llevarlo a que la gente lo entienda y tiene que ser muy dinámico también o sea que tienes que adaptar la página web porque los ganaderos no lo quieren así y las apicultoras no sé qué ¿no? entonces como que ahí la gente no se va a entusiasmar a no ser que tú crees este o que motives este entusiasmo pero donde lo llegamos a dinamizar la acogida fue interesante y con respecto a este espera perdona una cosa importante ahí es que como hay este brecha digital estos proyectos con los grupos indígenas nos pasa lo mismo ¿no? que tú intentas como usar herramientas digitales para dinamizar algunas de estas cosas pero las personas que tienen el conocimiento en España no usan teléfono móvil o bueno a lo mejor lo usan pero les no van a para llamar a su hijo con el número que tienen ya entonces a veces el uso de estas herramientas digitales con poblaciones que no las usan naturalmente pues también es un reto ¿no? porque no son unos chicos ahí bueno perdón te corto no 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 pero me viene muy bien porque al hilo de eso que estás diciendo quería hablar precisamente de la gobernanza o sea resulta que por ejemplo estamos viendo que la transmisión o bueno que la gente que tiene estos conocimientos no usa por ejemplo herramientas informáticas o digitales y sin embargo mucha de la gobernanza por ejemplo en agricultura me estaban contando antes en la mesa de la comida tiene que ver con proyectos de digitalización parece que toda la pasta se está yendo a proyectos de digitalización con lo cual la gente que tiene ese conocimiento se va a quedar muy fría y muy tranquila allí en su esquinita entonces ¿cómo ves tú la relación de la gobernanza con los conocimientos digamos indígenas o locales o tradicionales? ¿está aprendiendo la gobernanza? ¿sabe cómo incorporarlos? ¿van cada uno por su lado? ¿habría alguna ventaja en que se abriera un diálogo entre estas dos cosas? Sí bueno esto que estabas diciendo ahora el otro día mi compañero es agrónomo y me decía mira Vicky dice hay un proyecto aquí ahora en Senegal Smart Agriculture y digo ¿pero y qué quieren? dice quieren darle información del tiempo meteorológica a los campesinos digo ¿pero y los campesinos han pedido? dice no pero han pensado que sería buena idea digo 60 millones digo 60 millones o sea 60 millones en un proyecto que yo decía pero él ha pedido y dice ah pues no nadie sabe si lo bueno en fin que a veces las decisiones las decisiones como si los campesinos senegaleses no hubieran sabido nunca acerca del tiempo en el uso de estos apps pero sí ya un poco más centrado lo que estabas diciendo este sí que hay en algunos en algunos países incluyendo en España se está también moviendo ahora esto sí que ha habido algunos cambios legislativos interesantes en los últimos pues no sé 10 años que van por un reconocimiento más de algunas formas que reflejan la cosmovisión indígena o las cosmovisiones de diferentes formas de relacionarse con la naturaleza me estoy refiriendo aquí pues por ejemplo en Bolivia y en Ecuador el reconocimiento de la Pachamama de la madre tierra como un ente legal en Nueva Zelanda también hay un río que se han vuelto como y aquí quieren hacer el mar menor hay unas cartas unas peticiones para que entonces esta idea de que las montañas de que los ríos de que pueden ser entes legales y que tú puedes como denunciar igual que si alguien te pega si alguien te maltrata pues tú si maltratas al río es algo denunciable y también ha habido pues varios juicios que han ganado grupos indígenas cuando han denunciado a compañías petroleras por ejemplo aquí esto ya es como personas pero denuncian por haber contaminado el agua que ellos van a beber y entonces por ejemplo hay juicios que se han ganado el juicio de la Texaco así muy muy importantes en las que los grupos indígenas van a tener que ser indemnizados por estas compañías por el daño ambiental que han hecho entonces bueno no es que la gobernanza se haya vuelto completamente ambiental pero si hay algunos elementos interesantes que bueno que dan un poco de esperanza de que otras cosmovisiones no es solo la propiedad privada defender la propiedad las leyes están para defender la propiedad privada de las personas sino que también se pueden introducir otros elementos en esta en esta legislación que es la que tenemos si es interesante que en algunas legislaciones se haya empezado a reconocer otros tipos de personalidad y otros tipos de vitalidad que los antropólogos llevamos berreando varios años incluso décadas con respecto a esto y bueno pues está claro que la gobernanza va bastante lenta y por detrás bueno nos vamos acercando al final de la conversación y hay un par de cosillas con que me gustaría hablar contigo antes de terminar la primera es tu último proyecto estás hablando de los impactos locales del cambio climático la percepción de estos impactos indicadores trabajando con grupos indígenas y comunidades locales como que nos puedes contar sobre este sobre este proyecto que estás llevando a cabo que me arrepiento que me arrepiento no este es un este es un proyecto que la idea la idea era como contribuir a de nuevo esta idea que tenemos que trabajamos en el tema antropólogos dar voces como si los grupos indígenas no pudieran hablar no sé si exacto pero como intentar mediar un poco entre los científicos naturales los impactos que ven del cambio climático etcétera y como la gente el conocimiento que tiene en su día a día entonces una de la idea del proyecto pues será trabajar creo que tenemos como 50 casos de estudio por eso me arrepiento porque es un proyecto enorme que se ha parado con el COVID ha sido como bastante este traumático y bueno y mucha gestión entonces preguntar a la gente o sea documentar cuáles son los impactos que la gente percibe y entonces lo que es interesante es que muchos de los impactos o sea así como nosotros descubrimos el cambio climático en términos de ah pues ahora llueve menos o si más calor así la gente con las que trabajamos que son claro gente que vive de digamos que su forma de vida depende directamente de la naturaleza bueno nosotros también pero no nos damos cuenta porque estamos aquí no hay plantas pero en el fondo dependemos pero ellos lo ven entonces las percepciones que tienen o sea bueno las percepciones el conocimiento que tienen tiene que ver mucho con los cambios en la biología cambios en sus sistemas de producción ¿no? entonces es como un sistema muy detallado pero además la otra cosa que es interesante es que lo ven todo muy entrelazado con otros cambios globales que ellos sufren ¿no? entonces dicen bueno sí sí es que ahora claro se mueren los pastos pero claro llueve ah es porque llueve menos tal sí bueno pero también porque han puesto la represa que ahora han cambiado todos los flujos de cuando llega agua o cuando no entonces como ellos ven hay una idea de que el cambio climático es simplemente bueno simplemente no es se añade a todas estas otras agresiones y historia de colonialismo y toda esta vulnerabilidad que ya sufren ¿no? y entonces como todo esto se intersecta con sus vidas ¿no? entonces a veces uno pues esto es interesante ¿no? porque uno como desde fuera dice no, no pero esto explícame lo del cambio climático porque esto es lo que lo que yo creo que luego puede interesar a los tomadores de decisiones explicar que a ti te afecta el cambio climático y entonces volviendo a lo de antes ¿no? te dicen bueno sí pero es que me afecta más la empresa esta que está aquí y el cambio climático ya lo veré como en 50 años bueno no ya lo están viendo ¿no? pero dicen pero es que no me afecta solo el cambio climático es que también me afecta entonces a lo mejor si me quitas la empresa pues ya me mejorarías entonces bueno como que hay hay una si hay una percepción de 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 como el sistema de vida se ha degradado con con todas estas cambios globales ¿no? pero en el fondo están haciendo un análisis magnífico ah bueno sí están están uniendo realmente a ver el problema de la de la empresa el problema de la mina el problema de la del cambio vienen todos del mismo sitio vienen todos de la lógica capitalista explotativa etcétera ellos yo siempre he dicho que haciendo el trabajo de campo en México a mí me pareció que los campesinos mexicanos son los mejores analistas político económicos que he conocido en toda mi vida porque ven precisamente estas cosas nosotros vamos con una idea atomizada a preguntarles y ellos ven el the whole picture bueno y es más ahora en el el año pasado que también participé en el hubo un reporte conjunto de estos investigadores que están en el IPCC y los investigadores que estamos en el en el IPVS en esto de la plataforma de los servicios de los ecosistemas y la gran conclusión es que que los dos interactúan y que los dos afectan y que y que y que no es que los dos interactúen te afecta esto y te afecta esto es que cuando cuando interactúan en conjunto los los impactos se multiplican y entonces esta es la gran conclusión que cualquiera de las comunidades donde trabajamos pues esta ya lo sabían ¿no? como que esta complejidad a los científicos a veces bueno los científicos somos de diseccionar ¿no? Entonces bueno tiene sus ventajas también ¿Llegó a que se unieran estos dos estos dos equipos de trabajo o no vais a seguir trabajando por separado? Los del IPVS y del bueno tiene que ver con la política ¿no? Entonces tienes que juntar el Ministerio de Medio Ambiente con el de Energía ¿sabes? Y esto no es o sea claro a nivel cuando lo miras a nivel macro ¿no? Entonces no es evidente aunque todo el mundo dice que debería ser pero tiene una lógica aplastante bueno tendrías que juntarlos también con el de Agricultura ¿no? que esta mañana hablábamos mucho y tendrías que juntarlo con el de Salud entonces claro este es el problema ¿no? que como está todo relacionado y claro para las comunidades indígenas lo viven así pero si tú tienes que gestionar un país pues lo rompes en cachitos que bueno es una manera de hacerlo pero el problema es que luego no se habla ¿no? entre años Bueno y la última pregunta que me gustaría plantearte tiene mucho que ver con con el tema de esta de esta jornada con los temas que sospechó también van a salir en la en la en Antram y es una pregunta transversal ¿vale? y me gustaría preguntarte es un poco también la pregunta del millón de dólares o sea que intenta contestarla como mejor te parezca pero bueno en todo tu recorrido en toda tu trayectoria todas tus investigaciones ¿en qué momentos y en qué lugares ha aparecido el tema del género más elocuentemente en como una dimensión fundamental para entender nuestras relaciones con el medio ambiente con los ecosistemas con la biodiversidad ¿puedes contarnos algún algún ejemplo o decirnos si tú crees que hay una clave de género en todo este asunto? Sí bueno con el tema del género siempre hay que tener mucho ahí cuidado con esencializar ¿no? y con con qué bueno cómo nos representamos ¿no? pero yo sí que a veces pienso que estos goles que se nos han asignado a las mujeres en nuestra sociedad en la que vivimos aquí occidental ¿no? que tienen que más que ver con la lógica del cuidado con la lógica de de las relaciones de la inclusividad ¿no? que son roles sociales pero que nosotros somos las custodias de esos roles ¿no? cuando tú te vas a las sociedades indígenas pues estos roles a lo mejor no están tan divididos por género ¿no? pero yo pienso que qué suerte que se nos han asignado porque los tenemos ahí todavía están ¿no? porque son esos los valores que ahora necesitamos en esta transformación para aprender a vivir de otras formas con el medio ambiente pues necesitamos pasar de esa lógica extractiva y de competitiva a una lógica de cuidado y una lógica de compartir o de inclusividad ¿no? entonces pienso bueno pues sin querer esencializar y bueno y con todos los peros y tal ¿no? pero al haberse nos asignados esos roles y ser las custodias pues digo bueno pues ahora deberíamos ser o sea deberíamos ser las que aportamos en esta idea de cómo cambiamos nuestras relaciones no ya con los otros seres humanos ¿no? que también pero también con la sociedad cambiando los valores a estos otros valores que son tan humanos ¿no? pero que se han como asignado a una parte de nosotros ¿no? entonces bueno no es una cosa solo de género de las mujeres yo creo que hay esto en las sociedades indígenas el valor del cuidar la naturaleza también está ¿no? entonces es que a veces yo lo pienso es que es muy raro porque es que es como hay una minoría la historia de la humanidad en la historia de la humanidad solo hay una minoría de tiempo una parte muy pequeña de tiempo y una parte muy pequeña de personas que han vivido con una lógica extractiva y en el término de 50 años con el 10% de la población del mundo que vivimos de esta manera hemos conseguido destruir el planeta ¿no? porque cuando uno lo piensa y esto yo yo creo que este es mi mensaje siempre es que el problema es que pensamos que no hay otras formas de vivir pero es que hay muchísimas otras formas de vivir y durante toda la historia de la humanidad hemos vivido de otra forma y hay millones de personas ahora que viven de una forma que es más armónica y simplemente es que nosotros nos hemos quedado como atascados con una lógica pero que a mí lo que me da esperanza es pensar que esta lógica pues tiene 50 años o bueno 100 de duración y que pues seguramente seremos capaces de cambiarla porque en realidad no ha sido dominante nunca ¿no? bueno a lo mejor un historiador de la ciencia que me puede precisar no sé si estoy generalizando mucho pero sí pienso que son que la lógica en la que vivimos en la relación con la naturaleza y en la relación con las personas es una lógica que no ha dominado ni la historia de la humanidad ni domina la mayoría de las sociedades que no son la capitalista bueno que claro se ha extendido ¿no? pero yo creo que es un mensaje de esperanza hay otras maneras de vivir tenemos que ir fuera y buscarlas porque la que hemos escogido no nos lleva por buen camino bueno pues en esta en esta nota un poco positiva y esperanzadora podemos acabar con la conversación y hasta donde tengo entendido tenemos una una rondilla de preguntas ¿verdad? agradecerte esto pero bueno vas a tener que seguir contestando cosas o sea que abro abro la ronda de preguntas hola la que hemos hablado antes no es sencillísima bueno muchísimas gracias Vicky nada a mí o sea pues bueno un poco toda la cuestión de las presiones que me parece me ha parecido muy interesante toda la cuestión de la presión extractivista y la presión conservacionista que están por ahí como en los dos polos pero luego es verdad que a nivel de gobernanza y de todos los problemas que tienen los grupos indígenas para bueno para respetar un poco o sea para conseguir que se respeten sus formas de vida o que puedan seguir viviendo como lo hacen me parece que tenemos que volver otra vez a los años 90 y a replantear la cuestión de la nación evidentemente en relación al cambio climático la nación estado porque sí que hay unas presiones en lo que tú has dicho de la UNESCO esa fotografía con China levantando esto diciendo ¿quién es el nosotros? ¿quién es el nosotros? porque esto ese nosotros no somos nosotros y ese territorio nos pertenece que es lo mismo que Brasil cuando está diciendo que bien que está ahí pero que es de todos la gente de Brasilia quiere tener energía y ese es un territorio que le pertenece y que por tanto quiere que salga de ahí entonces pues sí que una de las presiones fundamentales ah va marca tú una de las presiones la presión nacional y la presión estatal como presiones aparte de la extracativista y en ese sentido me gustaría preguntarte que a ver si en tu proyecto además de toda la cuestión de los impactos de la percepción de los impactos si tenéis alguna especie de catálogo o tipología de presiones que hacen que esos conocimientos sean invalidados ¿no? o sea de este tipo de presiones ¿no? o sea de pensar un poco qué es lo que hace que el conocimiento indígena sea incapaz de ser validado o que sea pues bueno o sea de catalogarlas ya de vamos a decir de hacer una especie de catálogo si conoces algún trabajo que se haga en ese sentido o algo así y nada más voy a dejarlo ahí vale bueno sobre esto antes de la pregunta en concreta sobre esto de las naciones estados yo creo que el problema es la tierra muy claramente o sea todo el mundo desde los que quieren salvar el cambio climático poniendo paneles solares hasta los que quieren salvar la biodiversidad poniendo áreas protegidas los grupos indígenas los que quieren meter una estación de esquí todo el mundo busca tierra entonces y los grupos indígenas pues claro tienen grandes ascensiones y hay este cuestionamiento de decir bueno porque tienen que vivir bueno entonces yo creo que no sé si el problema es las naciones estados o es la competencia por la tierra porque ahora pues tú en África tú ves que China está comprando tierras para cultivar para comer en China entonces el problema es bueno entonces no sé si están bueno naciones estados es una cosa el poder pero luego pues quién maneja las tierras y sobre las diferentes presiones de sobre el conocimiento tradicional hace nada hace tres o cuatro bueno no sé seis meses publicamos no sé si habéis visto estos artículos que se llaman Scientist Warning ¿no? los alarmas de los científicos por el cambio climático entonces hemos publicado uno con bastantes grupos bastantes investigadores indígenas también es un grupo muy grande porque la idea de estos no es es como un manifiesto que se llama Scientist Warning Against For the Lost of Indigenous Knowledge está en el Journal of Ethnobiology y entonces ahí sí que tenemos una catalogización de los diferentes como elementos o factores que impactan en la pérdida del conocimiento o en la o sea en el hecho de que no se mantengan y van pues desde la pérdida del lenguaje y la falta de representación hasta la pues la colonización está bueno ahí hay como toda una buena lista de eso creo que por allí hay una pregunta también hola muchas gracias por la intervención y un gusto escucharte aquí Vicky mira yo hay una hay un escuchándote me planteaba y tiene que ver con la pregunta que también tu compañera te hizo es la definición de conocimiento nativo porque es claro conocimiento indígena porque es claro escuchándote tus reflexiones yo me pongo a pensar en el conocimiento local de los camperos de Andalucía es decir la gente que que nunca a nadie le preguntaron nada que siempre además de los servicios sociocosistémicos ¿verdad? siempre cualquier cualquier acción hacia la naturaleza siempre les iba por todo nos metemos además en la unidad cuando hay sectores que no son ese pensamiento científico técnico tienen una relacionalidad diferente también desde actividades especialistas y forestales ganaderas o agrícolas en los montes mediterráneos y que son además conocimientos no hegemónicos efectivamente reprimidos epistémicamente también y que están hartos claro están hartos y hartas ahora mismo en los montes con alconocal en el mediterráneo que está sufriendo un proceso de deforestación intensiva y de falta de reproducción de pie pues bueno en la comarca del campo de Gibraltar hay gente que en el 2017 dijeron basta ya está bien de que no se tengan en cuenta nuestros saberes camperos en este diálogo que necesariamente tenemos que tener con el saber científico técnico a la hora de buscar fórmulas de mañana ante los retos del antropoceno por eso cuando planteamos cuando te escucho con el conocimiento indígena me gustaría que me lo definiera un poco más porque claro siempre tengo la claro la conmovisión de un campero del sur andaluz es tan diferente también como la conmovisión que pueda tener una cultura los quichos en los que estuve trabajando y por supuesto los quichos en los que estuve trabajando también tenía muchos de occidentales lógicamente en un mundo tan globalizado muchas gracias si no desde luego bueno yo hablo de conocimiento indígena porque digamos he trabajado más con grupos indígenas pero siempre hablamos de conocimiento indígena y local porque digamos que lo que genera este conocimiento lo que hace valioso es la relación de la persona con el medio ambiente entonces un campesino de Andalucía de Extremadura de Cataluña donde sea pues si por generaciones ha vivido en su familia en relación con ese medio ambiente pues evidentemente sabe el problema y ese conocimiento es igual que el conocimiento de los indígenas y tiene también su forma de expresarse y pues esto que hemos visto antes en la película se relacionan de forma muy diferente con los animales que te puedes relacionar en una ciudad etcétera el problema de todo esto es que esas formas de conocimiento no se expresan en un libro y entonces claro o en una forma no se expresan como nosotros las entendemos nosotros los científicos educados en la escuela o no sé y entonces claro hay un desentendimiento total yo ahora cuando hablabas me he acordado de una vez que fui en Doñana y entonces le preguntaba al señor bueno porque es un ejemplo más cercano me pasa igual con los grupos indígenas pero como no hablan castellano tú piensas que le vas a entender porque como hablas en castellano igual pues vas a entender y entonces me explicaba como quemaban antes de que hubiese el parque no sé qué y digo pero y yo decía pero a ver ¿cómo es esto de la quema? claro yo digo a ver ¿cómo es esto de la quema? y yo espero poder ahí escribir cuando el viento viene del norte ¿no? yo creo que él me lo va a decir así y entonces el señor me dijo ay chica pues ya está pues cuando hay que quemar quemas y ya está ¿no? y no te dice más y entonces yo le digo bueno ya vale pues entonces que ahora cogemos una cerilla ay pero chica no ves que el viento viene que no sé qué y entonces ahí ya pero claro como eso como él no lo sabe explicar o sea él no lo sabe explicar él no lo explica de una forma que yo lo entienda como científica y yo pues a no ser que me dé el tiempo como decía Olás ¿no? de ir y estar allí durante muchos meses porque un día viene el viento otro día nunca lo voy a captar y él nunca me lo va a explicar como yo quiero como sale en el artículo entonces esto es lo que genera mucha incomprensión de esas dos formas pero evidentemente todo ese conocimiento es muy valioso y ahí en Doñana me pasó este ejemplo de que claro cuando hicieron el parque en Doñana ellos querían conservar ahí las marismas y no sé qué pero esto era un hábitat como manejado hasta cierto punto y cuando echaron a la gente del parque luego tuvieron que volver en algunos casos a preguntarle a la gente oye pero ¿cómo hacíais? ¿por qué no? hay mucha agua pero claro la gente eso lo manejaba y lo más triste es que como ya habían echado a la gente pues el conocimiento que tenía la gente las personas que habían manejado eso ya no funcionaba porque entre tanto habían hecho un canal que se llevaba el agua por otro sitio entonces habían modificado el ecosistema el conocimiento de la gente no se había modificado porque los habían echado y no podían gestionarlo y entonces había esa laguna pues genera un impacto que claro tú has invertido un montón de millones en conservar una cosa que luego resulta que no estás consiguiendo lo que quieres ¿no? y en parte es pues porque ese conocimiento no se valora y no sabemos no sabemos entenderlo ¿no? y creo que parte del no sabemos entenderlo desde la ciencia es que tiene que ver con lo que dice Olás que es que requiere mucho tiempo porque porque es como estudiar una carrera es que aprender a cazar hay un artículo entre los chimanes que me gusta mucho que dice cuando llegas al máximo cuando ya sabes cazar cuando tienes 40 años esto es como ha hecho la carrera y el postdoc es tu mejor momento entonces tú pretendes que como antropólogo llegas ahí y haces un par de pregunticas e identificas tres especies y tal y ya lo vas a captar ese conocimiento y no es así ¿no? es mucho más complejo y es mucho y es muy práctico y esto es lo que nos dificulta a nosotros que somos muy teóricos y que lo queremos poner en un paper para que nos den unas citas y no sé qué y claro es una falta de entendimiento no sé si te he contestado pero bueno hola muchas gracias por el trabajo también y por compartir me pregunto yo también así como me pregunto muchas cosas el tema de las empresas extractivas si sabemos que son uno de los grandes dolores de cabeza para muchos pueblos indígenas como podemos desde esa lógica anterior que venía hablando de la importancia de la traducción lo que significa agua para nosotros o gas o petróleo o oro para nosotros para ello significa mucho más para la tierra que es parte de las entrañas de la tierra la sangre de la tierra el oxígeno de la tierra todo el equilibrio como podríamos nosotros pensar en esa traducción para hacerle entender a las empresas para que luego no hagan la imagen de responsabilidad social corporativa no sé si me hago entender la vuelta que se da de ser limpias y responsables o sea es una pregunta que a lo mejor te pone en compromiso pero que es muy importante porque ese es el dolor el aquile de todo es todo el extractivismo que hay en todos los países y voy a centrarme en América Latina que es ahí donde está por tierra aire y es un un colonialismo continuado yo vengo trabajando también con temas indígenas mucho tiempo presenté mi tesis doctoral sobre temas indígenas y la gente dice pero cómo es posible si sucedió hace 523 años la colonización no, no cómo es posible que muchos pueblos indígenas todavía tengan el resentimiento la gente indígena o de la presencia colonial entonces es que es un colonialismo continuado claro entonces durante ese tiempo los ancestros los abuelos no han tenido un tiempo de paz para disfrutar el territorio por ahí voy gracias bueno es que yo creo que el problema es que claro aquí hemos yo he estado dando una visión pero por ejemplo en Perú o en Ecuador el 40% de los ingresos del Estado vienen de las compañías petroleras entonces ¿qué significa esto? significa escuelas el sistema de salud de todo el país entonces claro cuando a veces hablamos de bueno no desde luego no voy a justificar a las compañías petroleras ni mucho menos pero sí que los juegos de poder y los y la y los la complejidad política que hace que esas empresas estén ahí tampoco la podemos negligir porque si Perú se queda sin el 40% de sus ingresos estatales el sistema de salud de todo el país colapsa entonces el político de turno pues tiene ahí una una entonces yo creo que es un tema más de gobernanza local porque efectivamente si para la empresa y para el gobierno sigue eso siendo rentable pues lo seguirá siendo en Ecuador ha habido todas estas luchas en el parque Yasuní para que el petróleo no se explotara entonces claro es que que no saquen el petróleo del Yasuní el impacto sobre el cambio climático el impacto sería maravilloso pero claro la presión que hay porque todos queremos ir en coche y todos queremos volar y todos queremos entonces bueno que no no quiero justificar a las empresas pero si quiero poner en la mesa pues que hay una hay un tema de la gobernanza global que es muy complejo y que bueno evidentemente pues no se va a resolver solo con decir hay que porque entonces cuando dices eso hay que reservar el Yasuní se vuelve en el otro hay que conservarlo y no tocarlo entonces bueno no tengo la solución pero pero si veo no tengo la solución pero si veo que es más complejo que decir solo solo hay un actor hay muchos actores y esto pues es muy difícil hay muchos actores pero si es verdad que no todos tienen el mismo poder si a eso a ese respecto me gustaría añadir que el problema es que la lógica de los ingresos o la lógica económica vuelve a revertir sobre los mismos es decir finalmente quienes se benefician de ese sistema de salud o de esa economía siguen siendo de las clases medias para arriba y los mismos que están excluidos están excluidos también del beneficio económico y eso lo tenemos que tener en cuenta ¿no? ¿Alguna preguntilla más? Uy madre que de ellas Sí ¿Por qué no recogemos esas tres preguntas en una de una vez que el tome nota y las intente contestar porque nos estamos quedando sin tiempo ¿vale? Sí Bien traslado una pregunta que formula Mireia Campanera una compañera que no puede estar presente y me pide que te formule me pide que pregunte ¿cuál sería el espacio para la antropología en la investigación sobre el cambio climático y qué receptividad tienen las ciencias naturales a la aportación que puede hacer nuestra disciplina? Vale podemos pasar el micro gracias Sí yo quería preguntar bueno en primer lugar agradeceros la charla porque ha sido muy interesante y quería preguntarle a Victoria si conoce algún proceso en el que la participación ciudadana haya mejorado la aceptación de las políticas ambientales un poco al hilo de lo que comentabas al principio sobre ese 30% que de repente se establece y nadie le pregunta pues a los pueblos indígenas si están de acuerdo o no y también relacionado con eso si se ha trasladado alguna metodología que se haya podido aplicar con los pueblos indígenas aquí viene siendo la misma pregunta o sea si se ha realizado algún proceso pues con los pueblos indígenas o a nivel estatal que haya mejorado esa aceptación de políticas Y la última pregunta por allá atrás Nada, yo a ver me ha parecido muy interesante lo que has comentado sobre los juicios ambientales y se me ocurría la pregunta de en qué términos hablan o sea cómo empiezan a chocar el conocimiento indígena que habéis hablado sobre ello con el conocimiento técnico y en un diríamos lenguaje jurídico ¿no? Bueno un poco con eso A ver me habéis hecho todas las difíciles al final por suerte cuando dé el tiempo me la ¿cuál es el espacio de la antropología en el cambio climático y si hay receptividad entre las ciencias naturales? Este proyecto que estábamos comentando al final que estoy en el que estoy metida ahora del cambio climático recoge o intenta llenar un poco ese espacio ¿no? de y creo que se sigue inscribiendo dentro de la lógica esta activista que decíamos antes de intentar mediar entre el conocimiento real el conocimiento de la gente y aplicar eso a nuestra lucha por bueno buscar formas mejores de adaptación etcétera hay cierta receptividad hasta hace bueno los primeros informes del IPCC esto pues era simplemente entender si sube un grado la temperatura medio grado donde tal y ahora hay mucha más sensitividad a esta idea de que el cambio climático nos afecta a todos pero a unos les afecta más que a otros y a unos les afecta de forma diferente y es importante entender esta diversificación porque te afecta no solo por la por tu relación con el medio ambiente pero también como tú conceptualizas eso está afectando tu cultura ¿no? entonces hay más receptividad para para esta diferenciación si creo que la lógica sigue siendo esta de bueno esta activista en el sentido de decir pues vamos a entender lo que hace la gente y lo que usa la gente para generar mejores políticas de adaptación pero no es como vamos a vivir como ellos porque es la única forma de acabar con el cambio climático ¿no? o vamos a preguntarles a ellos ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿no? ¿deberíamos ampliar el aeropuerto de Barcelona que va a aumentar el cambio climático? se lo vamos a preguntar a los grupos indígenas que nos ayuden a decidir ¿no? porque claro el cambio climático les afecta ¿no? entonces no estamos aún en esa lógica ¿te he respondido más o menos? sí por ahí o sea hay espacio hay que un poco empujar para que nos dejen los procesos de participación ciudadana y si consiguen mejores políticas ambientales yo creo que un ejemplo unos ejemplos que a mí me gustan mucho es el caso de los ICAS de los Indigenous Community and Conservation Areas estos son movimientos o bueno digamos colectivos grupos asociaciones que no han conservado pero usa la palabra conservar pero es en esta lógica de de gestionar de manejar zonas con altas ricas en biodiversidad y yo creo que eso incluso dentro de las conversaciones de la Convención de Diversidad Biológica y etcétera que estoy ahí incluso ellos están como aceptando como reconociendo muy bien esa idea entonces esto es un proceso de gestión comunal que se ha también ahí abriendo codos se ha metido dentro de las lógicas de de conservación o de bueno o de otras formas de gestionar el ambiente yo creo que es un buen ejemplo de pues de prácticas diferentes que se están haciendo un espacio en la lógica más estándar y la última pregunta no sé si la he entendido muy bien me estás preguntando sobre los bueno en el caso de los juicios ambientales como hay un conflicto entre el conocimiento indígena técnico y lenguaje jurídico no bueno yo creo que estos juicios que se han ganado se han basado mucho y eso es muy importante de esto no hemos hablado en el tema de los derechos hay todo un discurso ahora en el cosas basadas en los derechos o sea no es que los indígenas haya que darles el territorio porque lo conservan no es que tienen derecho es que está reconocido es que tú si vives en un sitio no te pueden echar o sea la gente tenemos derechos y los grupos indígenas además tienen unos derechos de los grupos indígenas entonces yo creo que ese lenguaje de derechos es lo que consigue como unificar estas tres áreas de formas de entender el mundo porque como porque todo el mundo bueno todo el mundo respeta los derechos no pero como que como que se hace difícil negar que quieres respetar los derechos entonces cuando lo llevas al juez a estas instancias cuando lo puedes argumentar desde esa lógica se consigue limar esas diferencias que efectivamente existen ahí y es por eso que muchos de los grupos indígenas ahora pues este es el discurso es que es nuestro derecho es que estás o sea la empresa petrolera que contamina el agua es que está quitando el derecho reconocido por las Naciones Unidas a agua limpia en nuestro territorio entonces no le denuncian le denuncian por haber infringido un derecho reconocido por las Naciones Unidas y por sus países entonces creo que ese es el lenguaje que unifica un poquito por ahí Bueno muchas gracias Victoria ha sido un maratón pero muchísimas gracias por atender todas nuestras preguntas ha sido interesantísimo súper interesante tenemos un mogollón de cosas para pensar y bueno pues yo creo que podemos dar paso a nuestra presi Bueno y gracias por la oportunidad de compartir que me ha gustado mucho un saludo Gracias.